Bueno, como todavía estamos en verano en esta temporada, que tenemos aquí un clima fabuloso, no como por ahí arriba en el norte, pues hemos elegido hoy un escenario para hacer nuestras presentaciones y la entrevista a personas que tienen mucho que comunicar. Hemos elegido el Güey, un sitio muy bonito y que luego os voy a contar mucho más de este lugar, pero de momento nos vamos a centrar en la moda, y es que claro, hay muchos entendidos en firmas, en moda, bueno, entendido muchas otras cosas además, pero hoy con el señor Zambrano vamos a hablar de eso, de moda, nos va a poner al día, porque próximamente el día 14 y 15 se va a celebrar en Málaga, pues ya no sé cuántas ediciones son ya, si 6, 7 ediciones de Pasadera Larios. Bueno, una maravilla señor Zambrano, muy buenas tardes, ya noches, tardes, noches, qué lugar más bonito para hacer entrevistas. Buenas tardes, buenas tardes, noches Elena, es verdad que el sitio es precioso, el restaurante es muy bonito, la terraza es un sitio ideal para hacer una entrevista. Y ahora que vamos a hablar de moda, fíjate un desfile aquí que bien quedaría, le vamos a dar idea luego a sus propietarios. Sí, por supuesto, sería un sitio encantador para hacer una cena con un desfile de moda muy bonito. Bueno, yo sé que te conozco hace ya algunos años, tanto también a tu esposa, que siempre soy de vestir muy bien, de ir muy a tono, muy de seguir protocolos a la hora de ir a algún lugar, a algún sitio, y siempre es importante, según donde va uno, seguir un protocolo, una norma por lo menos de educación. Y bueno, la verdad que sí que siempre he visto que va mucho con la moda y que sabéis vestir muy bien. Y bueno, pues qué mejor que tú que nos hable pues de un gran diseñador de alta costura, que además viene de tu mano aquí a Málaga. Sí, por supuesto, es un diseñador, se llama Juan Carlos Armas, viene de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo actualmente que es un diseñador, no vamos a poner que sea el mejor, pero está entre los cinco mejores diseñadores que hay en España y en Europa. Además, trae una colección preciosa, es una persona encantadora y ha tenido el detalle, yo lo invité y ha tenido el detalle de venir a presentar su colección a la Pasarela Larios de Málaga, que es la pasarela más bonita y más larga del mundo. Es verdad, de nuestra querida amiga María José González, de Nueva Moda Producciones, que lo hace todo genial. Bueno, la verdad es que yo cuando he visto el vídeo que me has pasado, me he quedado maravillada de la ropa, porque además ha hecho en un hotel, ¿no?, muy importante. Sí, él ha presentado, él lleva ya 30 años como diseñador de moda y este año presenta lo que se llama la colección XXX, que es el número romano, que son 30 años, aniversario suyo y además la colección es preciosa, es una colección muy, muy bonita. Bueno, cuando el cabildo de Tenerife se ha enterado de la presentación, de que él va a pasar en Pasarela Larios, el día 15 va a ser el primer lugar en donde inicia el desfile, bueno, pues le han hecho un vídeo y además la colección es una maravilla, lo que yo he visto y lo que te he mandado es precioso y además es un diseñador de verdad muy, muy bueno de alta costura, aunque toca otras cosas, otros palos, digamos, dentro de la moda, pero es una maravilla lo que va a presentar en la Pasarela Larios de este año. No se puede decir nada, me imagino, todo secreto, hasta que llegue el momento, nos puede adelantar alguna pinceladita de lo que podamos saber. Sí, bueno, yo creo que todo lo que va a presentar, según tengo entendido, bueno, es alta costura, es vestido de fiesta, que es lo que él domina perfectamente para señoras como tú y como muchísimas señoras, que van muy elegantes y además muy guapas, la colección es preciosa. ¿Se quedará aquí algunos días o solo viene a abrir el desfile del día 15? Porque es el día 15 cuando él va a ir. Tiene el 13 porque, como sabes, bueno, pues tienes que empezar a probar con todas las modelos para ir arreglando, aunque normalmente las modelos todas son espectaculares, preciosas y además la ropa parece que las cuadra y va a estar aquí el 13, el 14 y el 15. Creo que el 16 se marcha, es verdad que acaba de venir de Madrid, que está presentando la colección XXX, son los 30 aniversarios y además después, que es verdad que aparte de ser un diseñador de alta costura, de moda, es un diseñador que ha sido director del Carnaval de Tenerife, el carnaval más importante con Río, yo creo, los dos carnavales más importantes del mundo y le han invitado a que vuelva a hacer un diseño para una marca. Entonces, efectivamente, él va a hacer el vestido para la marca Alcampo para presentarlo a Reina de la Gala del Carnaval de Tenerife del año 2019. Bueno, como yo tengo enchufe, yo sé que me vas a conseguir que haga una entrevista con él ahí en Málaga, antes de comenzar el desfile, para tener más datos de él y sobre todo de los trajes que va a presentar. Además, ¿cómo cuidas a los amigos, Zambrano? Porque además, como siempre el año pasado que estuvimos ahí con vosotros, que hubo una gran fiesta para recibir a los grandes diseñadores, que menos, ¿no? Que vienen personas que vienen de fuera, vienen desde muchos puntos diferentes, algunos son de Málaga, pero bueno, pues recibirlo como se merece y tú lo vas a hacer, vamos, lo tienes ya todo, todo bien atado para sorprender a todo el mundo. Sí, es verdad que este año, el año pasado hicimos la fiesta, el día 14, el día de la inauguración del desfile, este año vamos a hacerlo el día de la clausura, que es el día 15, además va a sorprender porque el año pasado lo hicimos en un hotel, este año se hace al aire libre, es en la Plaza de las Flores de Málaga, vamos a hacer una fiesta, digamos, bueno, para los invitados, por supuesto estáis vosotros invitados, amigos, diseñadores, modelos y personas un poco, digamos, importantes de Málaga y de fuera que vienen. Este tipo de desfile, este tipo de evento, pues participan muchas personas, que un desfile trayendo a tanto diseñador y que mueve tanto, sí que es verdad que participa, pues, sector de vinos, sector de hoteles, participa mucha gente. Sí, hay muchísimos, muchísimos colaboradores, muchísimos sponsors, porque es verdad que presentar una pasarela como la pasarela Lario a María José González, de nueva moda, es verdad que eso vale muchísimo dinero, porque primero hay que pagar los hoteles de los diseñadores, tienes que pagar a las modelos, está la maquilladora, está la luz, están las carpas, montar las alfombras, montar una pasarela como la pasarela Lario cuesta muchísimo dinero y si no fuera, porque María José González es una persona muy cualificada, lleva mucho tiempo en el mundo de la moda, no solo con pasarela, con otras cosas, es verdad que necesitas sponsor y es verdad que, gracias a Dios, tenemos la suerte de tener bastantes sponsors para todo el tema, no solo para la pasarela, sino para la fiesta final de chef, de vinos, de marisco, de un montón de productores que ayudan, que colaboran con la pasarela, sobre todo para el tema de la fiesta y todo eso, y por supuesto con vosotros. El año pasado, no podría decir, las personas que pasaron por esa pasarela, por allí, por la calle Lario, no sabría decir, pero miles y miles de personas. Sí, calculo, aproximadamente, dijeron, yo no sé la cantidad, pero hablaron de que entre los dos días pasaron más de 100.000 personas en la pasarela, sí que es verdad que se ponen aproximadamente, son 4.000 sillas para público que se sienta y después ya alrededor y por detrás de la silla es como en la Semana Santa, la gente de pie y todo, pero sí muchísimas porque son dos días y es verdad que vienen diseñadores a nivel de todo el mundo. Hay mucha prensa también, de todos lados, fotógrafos, prensa, es una maravilla, o sea, que hay que recordar que el día 14-15 es una maravilla, si no estás sentado, hay mucha gente que está de pie también viéndolo, o sea, que es tan bonito que no te da ni te cansa de estar de pie, hay mucha gente que lo ve detrás ya de la silla, de los asientos o desde las terrazas, pero... Sí, sí, por supuesto la Callerario la vemos en Semana Santa cuando hay, pues en la pasarela es igual, son muchísimos despachos, muchas oficinas y casi todo el mundo, pues hay muchísima gente, hay un hotel que está todo lleno, no solo por detrás de la silla que hay como una, dos, tres, cuatro filas de sillas, sino toda la gente que hay por detrás y toda la gente que hay en todos los balcones, desde la Plaza de la Constitución hasta la Alameda a tope. Pues muchísimas gracias por esta información, nos vamos a ver próximamente ahí en la pasarela donde vamos también a entrevistar a este gran diseñador del Cabildo ahí de Tenerife y bueno, pues ojalá que venga mucho más aquí a Marbella también a desfilar en otros lugares. Esperemos, además viene el director de proyecto de la moda cálida de Gran Canaria, de Bueno como el consejero de, digamos, de moda, de comercio de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo, viene también muchísima prensa de los periódicos de la prensa local de Tenerife y por supuesto vosotros y muchísimos compañeros vuestros. Pues muchísimas gracias, hermano, por esta información. Yo creo que vamos a disfrutar un poquito de esta velada, la que también nos acompaña a Isabel, que es un encanto, y vamos a disfrutar, que es una noche espléndida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.